Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de No Ponemos las Pilas, minutos que crean valor muchísimo de su agenda y espero que esta charla sea para ustedes tan enriquecedora como las ganas que he tenido yo de tenerla desde hace ya bastante tiempo. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este que es su espacio. Voy a hablar por mí. Hablaré por Fernando Palomo. Cuando la Federación de Fútbol de Panamá en junio del 2020 nombró a Thomas Christensen como técnico de la selección de Panamá, yo me ponía a pensar. ¿Qué hace Panamá pensando en un joven técnico europeo en una zona que no conoce? Después de venir de un mundial y lo que significa la prolongación de un proceso que fue tan exitoso para un fútbol como el panameño, llegar a elegir a un técnico que no conoce la zona. Y hablo por mí ahora, le damos la bienvenida al técnico que más me sorprendió en el último proceso de clasificación al mundial. Primero porque lo conocía. Bueno, primero porque llegaba a conocerlo. Totalmente desconocido y desde mi desconocimiento el cuestionamiento a la decisión de la Federación de Panamá. Thomas Christensen, bienvenido a Nos Ponemos las Pilas y gracias por permitir conocerte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien y gracias por esta invitación. A mí también me ha hecho ilusión, después de conocerte en Los Ángeles, personalmente, pues estar en tu programa. Bueno, ya viste lo buen conductor de sorteos que soy, ¿no? No sé si soy... No me tocaba a mí elegir los equipos que iban en cada uno de los grupos, pero al menos lo hice más liviano el que ustedes enteraran que jugaban con el Salvador, con la selección de Costa Rica, que estaban en un grupo bastante complejo, ¿no? Al menos eso fue divertido, creo yo. Sí, bueno, diversión tuvimos mucha, pero bueno, el sorteo no podemos decir que hemos tenido suerte o no. Pero son equipos difíciles, como bien sabes, de la octagonal, Costa Rica, El Salvador, y ojo con las islas. El cuarto equipo del grupo, hay equipos muy buenos que pueden dar la sorpresa. Tomás, CONCACAF es otra región de la que viste hace un par de años también. Da la sensación, y no creo que es por sensación nada más, hay evidencia que en la región las distancias se han acortado mucho. Es que no solamente en la región nuestra, CONCACAF, el mundo total, el último Mundial, tener a Marruecos compitiendo por el Mundial ha sido una sorpresa grata para todo el mundo. Y hoy en día no hay equipo chico, todo el mundo tiene que competir a su máximo nivel. En el que compite al 90%, pues tiene posibilidades de no ganar el partido, aunque sea sobre el papel superior. ¿Por qué se cortan las distancias en el fútbol? Porque yo creo que cada vez se sabe más tácticamente de conocimiento por parte de los entrenadores que lo aplican luego en los jugadores, saben lo que tienen que hacer. Y son individualidades que marcan, digamos, una diferencia de un equipo con otro. O sea, ya sabes cómo juega Costa Rica. Ya sabes a qué apunta Luis Fernando Suárez. Más allá de los elementos que tenga hoy con Costa Rica, su historia como entrenador, la analizás y sabes cuáles son... ¿Se vuelve más previsible su forma de dirigir? Por él, te lo digo, porque lo acabas de ver. Pero es que lo que yo sé de Luis Suárez, de su sistema, es cómo le gusta jugar, lo que tiene en la plantilla, él lo sabe de mí. Yo puedo preparar mi partido para ganarlo y, como he dicho muchas veces, antes en la charla previa en el hotel, ya con mi charla, ya sé que voy a ganar 3 a 0. Pero luego la realidad es otra cuando estás en el campo, porque ellos han preparado cómo vamos a jugar nosotros, cómo nos van a contrarrestar con sus métodos, su juego. Y es complicado ganar un partido. Incluso el partido que mejor jugamos contra Costa Rica fue el que perdimos. 1-0 ahí en San José. Tuvimos seis ocasiones claras de gol que no las metimos. Ellos tuvieron dos o tres, max, y una de ellas entró. Y eso muestra un poco que no el mejor equipo sobre el terreno de juego gana. Pero ese es fútbol, ¿no? Y el resultado lleva igualmente, conduce posteriormente a la crítica. Quizás adelantándome en un par de temas, ¿cómo hacer entender a quienes solo ven el resultado que el mejor juego de Panamá fue una derrota? Pero es que eso es el fútbol hoy en día. La gente, muchos, solo quieren el resultado. Otros estamos también con el tema de la evolución, de querer mejorar lo actual, tanto tácticamente como futbolísticamente, sobre el terreno de juego. Yo creo que cuanto mejor juegas, más posibilidades y opciones tienes para ganar. ¿Qué jugar mejor? ¿Qué jugar bien? Para mí, jugar bien es, sobre todo, llegar a la portería contraria y tener las opciones de ganar el partido. Pero también tener un estilo de juego propio que luego resulta favorable a la hora de los 90 minutos, ¿no? Que tú tienes, por ejemplo, una idea de juego, lo que quieres hacer en ese partido. Y aunque no sea tan vistoso, si lo que tú estás plasmando o estás dando indicaciones al equipo es respondido con resultados, pues para mí es jugar bien. ¿Jugar bien? Significa que el mensaje que tú acabas de dar lo han llevado a cabo. ¿Jugar bien puede ser también, o puede llegarse a eso modificando tu idea central de juego? Porque jugar bien puede ser cambiar totalmente lo que sos como equipo en función del rival. Total, total. ¿Jugar bien va más atado a un plan de juego que a una idea de juego? Un plan de juego, por ejemplo, el último partido contra Costa Rica que ganamos ahí para clasificarnos a la Final Four, el plan era darles a ellos un poco más de protagonismo, tener el balón, estar nosotros mejor arropado con las líneas más juntas y también buscar, digamos, un poco más las transiciones ofensivas tras recuperación del balón o incluso mantener, que es nuestro estilo, que nos gusta tener la pelota y generar luego las oportunidades. ¿Pierde tiempo quien ve el partido de Panamá contra Argentina, por ejemplo, para saber cómo juega bien Panamá? No, a ver, todos los partidos tienen un objetivo o tienen una idea. Contra Argentina era estar, porque claro, no íbamos a jugar un 5-5-0, aunque debería ser así por la diferencia entre una selección y el campeón del mundo, pero la idea del 5-4-1 tenía su razonamiento, hacernos fuerte en la parte de atrás, estar con las líneas juntas. Cuando recuperásemos el balón, buscar el punta, jugar de cara, intentar acompañar con los carrileros, con los mediocentros, para seguir en esa posesión de balón. ¿Qué le sacas a un partido como ese, por ejemplo, contra una selección campeona del mundo, en el ambiente en el que se jugaba ese partido? Pues fue muy positivo. A pesar de todo lo que decía la gente, hemos visto a 15-16 jugadores competir a más alto nivel con una exigencia ante el campeón del mundo, donde hicieron un gran partido, un gran compromiso, incluso fueron valientes en muchas ocasiones de salir hacia adelante, de jugarle en momentos tú a tú, aunque sabemos que es muy complicado, pero había momentos, y eso, que jugábamos con un equipo con pocos legionarios, que estaban la mayoría en Sudamérica, y la LPF, que es la liga nuestra. ¿Cómo le explicas a alguien cuál es la diferencia? ¿Cuál es el ejemplo más claro para referirse a la diferencia que hay entre la LPF, la Liga Profesional de Fútbol de Panamá, y la Liga Mexicana, por ejemplo? Bueno, yo creo que es evidente la competencia en sí que hay en el torneo y en los equipos. Aquí, y la velocidad, sobre todo la velocidad, las transiciones rápidas. No quiero decir tanto la agresividad, porque bueno, aquí tenemos mucha agresividad con balón y casi sin balón, pero aquí se sobreentiende o se malinterpreta la agresividad con la intensidad. Yo quiero la intensidad, que jueguen a alta velocidad, que hagan una presión fuerte, pero no llegar a la agresividad, porque hay muchas veces que hacemos faltas tontas cuando el contrario tiene el balón de espaldas, pues arrollarle, hacer una falta innecesaria, en vez de intentar robar el balón en campo contrario, o ver qué solución puede tener. Así que hay muchas diferencias también económicas y sociales, como el tema de infraestructuras. No podemos compararnos con nadie. Cuando llegaste a Panamá y te diste cuenta que llegabas a un país que había estado en el Mundial, ¿qué significó para vos conocer la realidad de Panamá y contrastarla con el hecho de que estabas dirigiendo una selección mundialista? Bueno, yo llegué a Panamá primero porque yo quería ser seleccionador de un país. Pues surgió Panamá como un candidato y no sé si sabes que cuando yo tenía dos a cinco años o dos y medio a cinco y medio, estuve viviendo en Panamá porque mis padres estaban aquí viviendo, mi padre trabajando como ingeniero. Y bueno, las circunstancias pues me llevó otra vez a Panamá. Pero sí que tenía estudiado a la perfección lo que era Panamá, lo que tenía en su plantilla, las posibilidades de crecimiento, las cosas que se tenía que mejorar, que son muchas y estamos en ello. Pero cuando ves que llegas a Panamá y decís, acaban de clasificar un Mundial, porque no es que clasificaron contra infraestructuras superiores, incluso aquellas que dejaron detrás en la clasificatoria, en el proceso de clasificación. Sí, pero eso muestra que tiene un potencial para volverse a meter otra vez. Que bueno, en eso estamos trabajando. Nos quedamos a las puertas en el anterior Mundial y esperemos que para el 26 estemos ahí. Cuando llegas, hubo reticencia a la llegada de un técnico, y vuelvo a mi presentación, a la llegada de un técnico joven, europeo, que llegaba a esta zona. La zona, más allá de conocer a Panamá, ¿la zona te ha sorprendido? ¿Qué te ha dejado con CACAF en los casi tres años que tenés? Bueno, que es una competencia difícil. Viajar a El Salvador, Honduras, Costa Rica, incluso las islas, bueno, las islas sobre todo, es complicado sacar resultados positivos. Y nosotros pudimos ganar en Honduras, en Jamaica, pero bueno, aquí en la CONCACAF es muy difícil ganar fuera de casa y donde uno se tiene que hacer fuerte es sobre todo en casa. Se subestima en Europa mucho la región, y esto no es una pregunta, es un enunciado, es una afirmación, porque de la misma manera en la que se puede subestimar la llegada de un europeo, porque no se le conoce su carrera como técnico en esta región, allá tampoco se conoce mucho de CONCACAF. Cuando hablas con gente en Europa, ¿cómo les explicas lo que significa competir en esta región? Bueno, antes de eso, pues, si tenemos que compararnos, mira Costa Rica, sí, hicieron un mal partido contra España, ganan contra Japón, y unos cuantos minutos estuvieron en la siguiente ronda. Y eso con un grupo como España, Alemania y Japón, que nadie lo pensaría, y eso es para valorar lo que tenemos en la zona. Canadá, para mí, fue de las sorpresas, de lo bien que jugó, pero que no sacaron los resultados. Ahí contra Bélgica merecieron más, pero bueno, así es el fútbol. Pero cuando, es verdad, cuando hablo de Panamá en España, pues no saben mucho, la verdad. Saben lo justito, pero bueno, para eso estoy yo, para explicarles lo que es Panamá y lo que esperemos que sea Panamá. Cuando arrancábamos hablábamos de los estilos, ¿no? Jugar bien contra los resultados, por ejemplo, costaba mucho referirse a la buena actuación de CONCACAF en el Mundial por Canadá, Estados Unidos y Costa Rica, sin que los resultados tiraran una sombra sobre tu pronunciamiento. Para mí, Canadá, por ejemplo, fue un equipo distinto al del octogonal y se abrió a jugar hacia el frente. ¿Coincidís con eso? ¿Canadá apostó a ser un equipo diferente para tratar de ser más protagonista antes que ir a conseguir los resultados que lo metieran en una siguiente instancia? Sí, yo creo que ellos fueron con mucho valor y a mí personalmente me gusta que alguien crea en su equipo, que lo transmita y sobre todo que el jugador lo capte y lo crea también, porque los mensajes que tenemos que dar los técnicos a los jugadores es que tú no puedes vender humo, porque si vendes humo estás muerto, porque el jugador te cala al momento, pero si tú vas convencido de lo que quieres hacer y lo que estás plasmando, te lo siguen al pie de la letra. Y eso me gustó de Canadá, que confiaron y, como te he dicho antes, merecieron bastante más. Luego, Costa Rica, por ejemplo, en el primer partido contra... Estuve hablando ahí, en Los Ángeles, bastante tiempo con el profe Luis Suárez, que me sorprendió que salió con un 4-4-2 contra España, después de haber hecho resultados muy buenos, sobre todo en los últimos partidos de la octagonal, que puso línea de 5-4-1 y que le dio muy buenos resultados, que luego, durante el partido de España y los partidos contra Japón y Alemania, pues volvió con ese 5. Así que cuando estamos hablando de ideas, de lo que uno quiere hacer, pues bueno, cada uno tenemos nuestro razonamiento del porqué con 3, con 5, con 4, lo que sea, pero bueno, me sorprendió eso y más jugando contra un España, ¿no? Apostaste por partir tu equipo para quitarles quizás a uno la experiencia de jugar en el Monumental a cambio de la experiencia de jugar en Las Vegas, una semifinal de Liga de Naciones y te salió bien. No soy muy de casinos ni mucho menos, pero una referencia, apostaste al rojo y te salió rojo, ¿no? Y al final vas a jugar contra Canadá, el mismo equipo al que has descrito recientemente. ¿Qué equipo te esperas de Canadá a un partido? Bueno, a un partido en campo neutral, pues bueno, es quizás algo más abierto. No tengo que descubrir Canadá con sus grandes jugadores. Entonces, lo bueno que tiene Canadá, pues que han cogido jugadores que han nacido fuera o que tiene esa doble nacionalidad con la posibilidad de jugar para Canadá. Nosotros estamos intentando abrir un poco más el abanico a ver si encontramos panameños por el mundo que tengan hijos y ahora hijas para la selección femenina, para que nos ayuden a ser más competitivos. Pero bueno, vamos por ese camino. Pero Canadá nos va a competir al máximo nivel, como lo que hicieron en la octagonal, que para mí estuvieron a un nivel altísimo. Estas competencias suelen regularmente ponerte ante infraestructuras, de nuevo, que son superiores a las que pueden contar en Panamá. ¿Cuánto beneficio le da a un seleccionador que no tiene la posibilidad de entrenarse continuamente, cuyos futbolistas no tienen la posibilidad de jugar continuamente en terrenos de juego de buena calidad? ¿Cuánto te ofrecen de crecimiento y cuán rápido puedes ver ese crecimiento? Porque se subestima mucho la inversión en canchas en la región, sobre todo en la región que está en un escalafón inferior a aquellos de primer nivel, de las grandes infraestructuras de la región. Sí, bueno, nosotros tenemos, como bien dices, un problema con las canchas. Solo tenemos el de Rommel de hierba natural, que bueno, lo podemos pisar lo mínimo. Y luego tenemos un estadio que está bastante bien con su terreno de juego, que es el estadio del Universitario, que fue donde fuimos a prepararnos para el partido de Costa Rica. Y que la gente, sobre todo los jugadores, nosotros como cuerpo técnico y la federación, pues estuvimos muy contentos de ese tiempo de oro que estuvimos juntos. Pudimos trabajar varios días aspectos defensivos, varios días aspectos ofensivos y a balón parado. Que había momentos para corregir, para trabajar contra una línea de cuatro o una línea de cinco, de las posibilidades que podíamos enfrentarnos con Costa Rica. Así que valió la pena todo lo que hicimos y esto era mi pensamiento desde el principio. Yo ya sabía que me iba a llover palos de los medios de comunicación, por no ir a Argentina, que cómo puedo despreciar al campeón del mundo, pero a ver, no era mi partido, no era lo importante para mí ni para el país. Por mucho fanatismo que tenemos con Argentina, de Messi, oye, yo me hubiese encantado ir al Monumental contra el campeón del mundo, hacerme fotos con todos los jugadores, cambiarme una camiseta, pero no es mi partido. Yo me debo a Panamá, a mi selección y a los jugadores, que son los protagonistas en este sentido y que quiero que también tengan la opción o la posibilidad de meterse en una semifinal de la Final Four, que luego salió bien, pero si hubiera salido mal no me arrepentiría, porque es lo mejor que podíamos hacer para Panamá, por diferencias que podía tener medios de comunicación y muy pocos aficionados. Al final se entiende, si tú razonas y das tus prioridades y tus razonamientos de por qué haces las cosas, pues se entiende. Pero bueno, eso hace que la gente tenga que pensar más allá. Es un hábil delantero zurdo que se parece mucho a los hermanos Laudrup. Así se referían a ti cuando llegaste en el 91 al Barcelona. Barcelona B, además fichado por el Barcelona B. Extranjero que no va a ocupar plaza porque su madre es madrileña. Contame un poco de eso. Bueno, pues esto fue en el verano del 91, que yo estaba de vacaciones en Dinamarca, en el sur de Dinamarca, de camping, y estaba destacando en ese momento en la Liga Juvenil. Llevaba 18 goles en 11 partidos y el FC Copenhague, que ese verano se iba a fusionar para ser el FC Copenhague, me pidieron para ir a su equipo. Y dije, bueno, vamos a ver, pero me gustaría hacer una prueba en el extranjero, en un equipo o otro, porque ya había dos compañeros míos que habían ido, unos a Francia y otros a la antigua Yugoslavia. Y bueno, ahí quedó y me fui de camping y por casualidad llegué a casa un lunes medio borracho porque había ido con siete amigos a un camping, habíamos pasado todo el fin de semana, y el martes ya tenía billete de avión para viajar a Barcelona con un agente para hacer un partido de prueba, y mis padres durante todo el fin de semana llamando a todos los campings para localizarme, porque claro, era una gran oportunidad para mí, no me localizaron, pero el día, bueno, cuando me vieron que había llegado el lunes por la tarde, sin voz y en buen estado. Cansado, digamos, cansado. Porque yo estaba ya de vacaciones, así que también era mi momento de relax. y nada, viajamos el día siguiente a Barcelona. Era en el partido homenaje a Pepo Ardiola, en su pueblo, en un campo de tierra, no era de césped ni natural ni artificial, sino de tierra, y me acuerdo que ganamos ese partido, metí el primer gol, y por la noche en el restaurante me dice, mi agente, oye, que esta noche tenemos que hablar de cantidades porque quieren que te quedes. No me digas. Así que... ¿Quiénes estaban en tu equipo? Bueno, en mi equipo... ¿En ese partido en San Pedro? En San Pedro, pues era el equipo B. Ahí estaba Lluís Carderas, Óscar García, estaba... estaba Francisco Javier Sánchez Jara, Javi, mi asistente, ahora aquí en Panamá, estaba ahí, estaba Angoy, el yerno de... de Johan Cruyff. Posterior kicker de los Barcelona Dragons, de fútbol americano. Sí, además, además. No, había... Pablo Maqueda, un extremo, había varios jugadores, estaba también en esa plantilla Busquets, padre. Carles Busquets. Sí, sí, sí. Que era un fenómeno con los pies. Gran arquero, dicen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un poco loco, un poco loco, pero buen tiempo. Dice Tony Bruins, cuando charlan primero contigo, y la prensa lo publica, que te parece mucho a los hermanos Laudrup. ¿Cómo eras? Con referencia de un futbolista de hoy. ¿A quién te parecerías? No lo sé, no lo sé. Yo lo que tenía era... Era velocidad, tenía muy buena visión de juego, mido 1,80, así que por alto no era tampoco mi fuerte, pero me asociaba bien, técnicamente bueno. La comparación con los hermanos Laudrup era por danés. Nada más. Bueno, es que tampoco me puedo comparar con estos monstruos del futbol. Pero bueno, por ejemplo, cuando estuve en la Bundesliga y fui pichichi en el 2003, pues metí siete goles de cabeza, siete con la izquierda, siete con la derecha. significa que manejaba las dos piernas bien y eso es raro para un zurdo. Cuando eres zurdo, eres zurdo cerrado y bueno, era quizás más pillo que, por supuesto, que fuerte. Ahora, 2003, campeón de gol en la Bundesliga con el Hannover y Giovanni Elber a tu lado. No, no, eran el Bochum, eran el Bochum. Y luego, luego firmó por el Hannover. Con Giovanni Elber al lado, ¿no? Sí. Eso después de haber pasado por muchos equipos en España, el técnico de uno de esos equipos me dijo, Tomás, muy buen chico y si es buen chico se puede ser buen futbolista, así que imagínate cuán buen futbolista era. Ese fue Juan Malillo con quien charlaba antes de entrar en charlar contigo y me decía, me hizo muchas más referencias a lo buena persona que a lo buen futbolista. ¿Aprendiste mucho con Lillo en el Oviedo? Sí, a ver, la verdad es que no jugué mucho con Lillo. Bueno, jugué, creo que 31 partidos, pero era 10 minutos, 15 minutos, creo que un partido de titular, pero es que en ese momento teníamos a Oli, que no sé si fue máximo goleador de la liga española o por lo menos de los españoles en el Oviedo y era complicado. Lillo jugaba con un punta y como me veía a mí de punta, pues bueno, que buena persona, sí, yo me considero buena persona, pero eso no me da derecho a jugar. quizás si hubiera tenido un poco más de mala leche, un poco más de genio, me hubiera beneficiado en algún momento como Stoikov. Si eres así un poco cabroncete, pues quizás me tienen más en consideración, pero bueno, es o era mi personalidad ahí. ¿Con Stoikov alguna vez también te sacaron una fotografía? Porque los dos eran líderes de gol de la, de uno de la primera y otro de la, de la segunda división. Sí, creo que esto fue en el 92, creo, sí, 92, 93. Cuando tocaste lo que tocaste a Cruyff, en diálogos, en experiencias de entrenamientos, de partidos, ¿qué te queda? Pues yo creo que me siento igual que el panameño cuando habla conmigo. Seguramente no entiende nada de lo que dice, porque todo sonaba, claro, yo con 18 años hablar con Cruyff de fútbol, bueno, él ha hablado de fútbol y yo de, de, de camping, de coches, de juguetes. Pero bueno, aprendí muchísimo con, 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 con él entrenando con el primer equipo, los conceptos, las ideas, cómo veía el fútbol, en ese momento yo no lo veía, no, no, no podía entender por qué decía las cosas y eso es la situación que yo tengo cuando hablo con, con los jugadores de, de la LPF aquí, como que tampoco me entienden, entonces ya, lo bueno es que yo ya he vivido esa situación y sé que se lo tengo que volver a explicar con pelos y señales para, para que lo entiendan. Un, un, un claro ejemplo fue a ti en la Yarsa cuando, no, no me acuerdo qué partido que iba a entrar en, en el segundo tiempo y, y mi asistente le dice bueno, eh, vas a hacer esto tal, 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 y luego me viene a mí y le explico también ¿lo has entendido? Y dice sí. Bueno, entra en el juego y la verdad es que según lo que vimos no lo había entendido. Entonces, otro partido volvimos a hacer lo mismo dijo ¿lo has entendido? Y dice sí, sí, Abriel, di la verdad ¿lo has entendido? Y dice no, vale, os lo explicamos y tal, tal, y lo hizo bien cuando entró. para que las cosas funcionen de cara al jugador se lo tienes que explicar bien. El por qué y para qué. Eso es un lema que tengo yo que el por qué y para qué. Porque si no sabe por qué tiene que hacer las cosas le va a costar entenderlo. Pero si lo entiende lo puede ejecutar mucho mejor. Es eso quizás lo que resumido todo aquello que no entendiste te deja la enseñanza de un entrenador como Johan Cruyff que parecía simplificar muchas veces los por qué del fútbol y los para qué también. Sí y hay mucha lógica en todo lo que hacía y decía. ¿Lo volviste a leer después como para recuperar conceptos o los tenés guardados en la cabeza? Está en la cabeza por supuesto. Yo tengo como un escrito con las ideas de juego que queremos hacer y tener la metodología que también lo vamos pasando un poco a los entrenadores de las categorías inferiores de la federación y cuando voy a visorías o a charlas por el país pues explico un poco cómo pensamos cómo lo vemos y me abro a todo tipo de entrenadores y formadores porque no todos son entrenadores sino también formadores y es importante eso que tengamos buenos entrenadores y formadores porque si no lo tenemos cómo vamos a enseñar ¿cuál es la diferencia? porque se puede se puede interpretar pero debe haber en el en el modelo también de estructurar un cuerpo técnico una una diferenciación ¿no? entre quién quién hace qué y por qué sí a ver de formador a entrenador yo creo que el formador es más en categorías inferiores pero que sea ambos metido en uno sería lo lo óptimo claro el que quizás tiene el título de entrenador pues aspira un poco más está más preparado y quiere ir un poco más arriba ¿no? pero no tenemos que menospreciar el formador porque es ahí donde inicia todo Estuviste en la selección de España Tomás la sub-21 y un par de partidos con la selección mayor con Javier Clemente ¿cuánta diferencia conceptual hay entre el fútbol que proponía Clemente y el que el que proponía Craig? Bueno había había algunas ideas diferentes pero lo que pasa que en ese momento cuando yo fui a la selección había ocho ocho jugadores del Barça empezando de la portería con Zubi estaba Chapi Ferrer estaba Miguel Ángel Nadal estaba Eusebio estaba Amor estaba Goicochea estaba Chiqui Beguiristain estaba Julio Salinas y no sé si me se me deja alguien por ahí pero bueno la base pues era Pep Guardiola otro claro si estás con todos estos jugadores al mismo tiempo sobre el terreno de juego pues se adapta un poco a lo que se ha jugado quiere más quiere más Clemente de Crave pero se ha creado una figura alrededor de Clemente como si era era totalmente la antípoda del juego de Johan no totalmente distinto no era pero la verdad es que no eran amigos los dos y yo creo que es más el confrontamiento fuera de los terrenos de juego que dentro Tomás para ir cerrando Panamá tiene un reto fantástico ahora el poder jugar dos competencias en poco tiempo el gran objetivo sin embargo está a la vista buscar uno de los tres boletos para con que acá para la próxima Copa del Mundo ¿de qué te sirven la Nations League y la Copa Oro? Bueno primero ir viendo jugadores ir compitiendo al máximo nivel tener bastantes partidos antes de iniciar la clasificación para el Mundial y sobre todo para estar con los jugadores y ir metiendo más conceptos técnicos tácticos y quizás abrir otras puertas a otros jugadores pero sobre todo es el competir en torneos importantes como la Final Four ojalá podamos llegar a la final pero bueno no hay garantías de nada pero por lo menos vamos a intentar hacerlo mejor y esta vez pasar de grupo en la Copa Oro que no va a ser nada fácil aquí es que aquí también se sueña mucho logras algo ya tienes que ganar la Final Four tienes que ganar la Copa Oro pero bueno esa presión personalmente no me afecta pero sí que le afecta a los jugadores que ven mucho las redes sociales y si tú no estás preparado mentalmente tanto para la crítica positiva como la negativa te puede influenciar Tomás ¿cuál es el estadio más complejo que has visto o en el que has jugado un partido en CONCACAF? el más difícil en CONCACAF pues de esta vez tiene que haber sido en en El Salvador o Honduras uno de estos dos porque México México era sin sin aficionados había dos mil o tres mil por el cierre Estados Unidos por supuesto es otro porque había había mucha gente en un estadio pequeñito donde estaban encima pero bueno Jamaica también era sin sin aficionados por el por el COVID así que yo yo diría esos dos ¿Comes comidas típicas cuando viajas? ¿Cuando viajamos con el equipo o cuando viajas con el equipo te da te da para comer platos típicos del país a donde vas? No comemos comemos lo que lo que pone el chef en el menú preparado de ahí no nos salimos quizás después del partido si nos quedamos a dormir en el hotel antes de la vuelta pues podemos hacer alguna alguna variación pero lo que comen los jugadores lo comemos nosotros no no por ser el cuerpo técnico tenemos otros privilegios ¿Un lugar para vacacionar? ¿A dónde te vas después de la Copa Oro? A ver ahora hablando de vacaciones pues volvería a casa a Barcelona a estar con mi familia mis hijos porque tengo la suerte de que mi mujer está aquí conmigo y sobre todo tengo que ir a Dinamarca a estar con mis padres que ya son mayores y bueno mi hermana está ahí así que las vacaciones siempre son en 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 territorio de de la familia pero algunas veces me puedo escapar escapar dos días tres días estando aquí en en Panamá para visitar los lugares que hay por aquí y que por cierto Panamá es precioso hay muchos lugares que la gente no conoce que tienen que que visitar así que un libro un libro un libro que pueda recomendar o un libro que esté sobre tu mesa de luz hoy un libro que hoy día esté leyendo ayer ayer me hicieron la pregunta no soy mucho de leer sino un poco más de estudiar lo que tengo que estudiar para prepararme y y coger cuanto más información sobre por ejemplo los rivales pero hay un libro de 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 Patricia Ramírez así lideras así compites una psicóloga que que trabaja en el en el fútbol español y que que estuvo muchos años en cuando yo la conocí estuvo estuvo en el Betis trabajando para el Betis ¿una película? Esa pregunta también me la hicieron ayer y te puedo decir que no vamos demasiado al cine y la última no te lo puedo decir porque debería ser muy mala porque no me acuerdo series ¿ves series o no? Sí ahora estoy con con Pablo Escobar el el patrón del mal de Netflix pero ha habido series de 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 Colombia que hemos hemos seguido que que nos gusta y estuve con con mi esposa cuando la sub 17 jugó en Medellín fuimos para allá aprovechamos dos días más para para ver la ciudad y nos nos encantó así que las series es es un poco de de la zona las que estamos viendo Tomás muchísimas gracias y y gracias por enriquecer la zona futbolísticamente también desde el juego y desde y desde la simpatía de la conversación muchas gracias Fernando por dejarme estar en tu programa y nada un abrazo fuerte y saludos a a todos los que los que te ven ahí está Tomás Christensen técnico de la selección de Panamá muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio más de nos ponemos las pilas y será hasta el próximo más todo más 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 Gracias.